Hola amigos youtuberos, les habla su amigo LCD, Locas Canciones y Documentales Y en esta ocasión, vengo a hablarles, y olvidemos diferencia, normalmente yo siempre ataco a los grandes youtubers Porque algunos como el escorpión dorado, se dedican a tirarle a los pequeños youtubers que van empezando diciendo Ay tú ni acabaste la prepa y ya quieres ser youtuber, o sea no manches, entonces yo como que también les tiro a los grandes youtubers Pero vengo aquí ahora para olvidar diferencias amigos, olvidar diferencias y lo que sucede es que este Ahora nos afecta a nosotros, porque si nosotros hacemos buen contenido, vamos a hacer los futuros Yuyo, los futuros Dross Los futuros Whatever Tomorrow Entonces Ahora hay que olvidar diferencias Y apoyar a los grandes youtubers que están dando una pelea contra las empresas Este caso, el caso de la empresa de Bababoon que ya superó a los youtubers hispanos, al rubio, ya superó al rubio Ya superó a... a Fernanfloo, ya superó a... ¿a quién más superó? A Germán Y ahora están a... pues entonces hermanos, yo creo que... ahora mismo está ocurriendo algo internacionalmente con el más grande youtuber que existe PewDiePie PewDiePie ahora mismo está a punto de perder la batalla contra otra gran empresa que se llama T-Series Y pues nos... yo nosotros en este momento como pequeños youtubers es... la pequeña diferencia que hay entre... o más bien la diferencia que hay entre... La eterna pelea entre pequeños youtubers, que los grandes no dejan crecer a los chicos En este momento se olvida hermanos, porque si nosotros hacemos buen contenido, en un futuro vamos a ser como... como PewDiePie Como Fernanfloo, no sé... como quien sea, ¿no? Haciendo el contenido del que sea, entonces... hay que apoyar... yo creo que en este... hay que olvidar diferencias y hay que apoyar a los youtubers contra las empresas... El ejemplo de Germán, Fernanfloo, Rubios contra la empresa de Badabun... Sí, que la empresa es mexicana como yo, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es la autenticidad del youtuber... Ellos son una empresa, son muchas personas trabajando y siempre van a ser mejor que... Siempre va a ser mejor un youtuber que trabaje individualmente, ¿no? Yo creo más eso... Yo creo que eso es bueno... Probablemente cuando... Suba este video... Tits series... Lamentablemente habrá superado a PewDiePie, pero bueno, nosotros vamos a aportar nuestro grano de arena... Y vamos... A apoyar a PewDiePie... Ahora mismo son 81.451.622 Y conmigo serían... 81.451.623 O sea que pusimos nuestro granito de arena, amigos... Apoyando a PewDiePie... Olvidando diferencias de youtubers pequeños a youtubers grandes... Y en esta ocasión nos toca solidarizarnos... Para que las empresas no nos... No nos alboraten el mercado... Porque como decía Fernanfloo, decía el Rubios... Este... Estas... Ya aparece más bien este... Youtube TV, ¿no? Y los canales de cable... Ahora se pasaron a la plataforma de YouTube... Y ahora hacen sus propias series... Y las TVs... Y ya estamos quedando cada vez más abajo los youtubers... Por eso es este apoyo... Pero ya, bueno... Solo... Solo por eso... Porque si fuera... Si hacemos buen contenido... En un futuro... Seríamos... Como ellos, ¿no? Por eso es bueno... Por eso... En esta ocasión... Toca solidarizarse... Y ayudar... A... Los youtubers grandes... Bueno, amigos... Eso es todo... Nos vemos en el próximo video... Saludos...